Por larga distancia, llega a enloquecer ¿Qué fue de...? Murió a los 56 años, ex integrante de Flans, creadora de Destroyer y la Virgencita Plis ¿Qué dices, Sofía? Pero yo todavía no tengo propuestas, ¿cómo quiere que lo piense? Es que lo único que quiere es que le propongan, no se quiere casar Su nombre completo era Amparo Serrano Espinosa Amparín, creadora de la marca Destroyer Murió este viernes 12 de agosto del 2022 a los 56 años de edad Luego de sufrir un accidente en su casa y permanecer hospitalizada por tres días Donde lamentablemente falleció Tras la triste noticia, las primeras que emitieron mensajes fueron sus hijas La actriz Amparo Mini West y Camila Quienes calificaron a su mamá como su héroe e ídolo Amparo Serrano Espinosa Amparo Serrano Espinosa nació el 31 de octubre de 1965 Miembro del Consejo de Bancomer y también dedicada al arte Y su papá, el empresario Julio Serrano Segovia Con tan solo 7 años de edad, Amparo comenzó a dar clases de dibujo a sus compañeras del colegio Disciplina que fue desarrollando con el tiempo y a la que se dedicó gran parte de su vida Pues se graduó en diseño gráfico en la Universidad Anáhuac De niña, su espíritu artístico la llevó a ser extra en la telenovela Mundo de Juguete de 1974 Junto a Graciela Mauri, Irán Eori y Ricardo Blume A principios de los 80, con 18 años de edad Formó parte de un programa en el que un grupo de chicas Donde estaban Mimi, Ivón y Fernanda Que posteriormente fundarían el exitoso grupo Pandora Eran fans de artistas y al final tenían un número musical Sin embargo, la emisión del programa no tuvo más de 6 entregas cuando fue cancelado Mildred Villafañe, entonces responsable del proyecto juvenil En el que confiaba ciegamente Decidió con su dinero formar un trío musical Pero ya sin amparo Ya que ella no quería dejar de estudiar Obedeciendo las normas que le habían puesto sus padres Fue entonces que la hermana de Mildred llevó a Ilse Una amiga que bailaba bien y cantaba Y junto a Mimi e Ivón Conformaron el exitoso grupo Flans Pero ya sin amparo Ellas pronto grabaron su primer álbum en Europa Tras su salida del proyecto Flans Amparo siguió cantando por un breve lapso Con un dueto llamado Media Luna Que era intérprete de temas como Sueños, La Luna y Dime Por Qué Tú Y que llegó a tener presentaciones en Siempre en Domingo Entonces la plataforma más importante para el talento mexicano Gracias a su incursión en ese dueto Fue llamada para ser la portada De una de las revistas más influyentes de la época Eres al lado de Eric Rubin Ex de Timbiriche Luego de terminar su carrera Y con traer nupcias con David West Quien en ese entonces trabajaba en un banco en Nueva York Y donde residieron por una temporada Amparo decidió entrar a un curso de cerámica Fue a partir de ese momento En que su talento para dibujar La llevó a sobresalir con sus piezas Hobby que pronto sería descubierto por sus allegados Quienes no dudaron en solicitarle sus productos De regreso a México compró su horno para cerámica Y desde ese momento nació su exitosa marca La imagen caricaturizada de la Virgen de Guadalupe Con su Virgencita Please cuídame Dio a conocer la marca en sus inicios Y su popularidad No dejó de crecer Con la creación posterior De juguetes que se hicieron Altamente famosos Entre la población infantil Posteriormente fundó Destroyer En el 2004 Con el fin de dar a conocer La cultura y tradiciones mexicanas A través de sus divertidos personajes La diseñadora comenzó a pensar en algunos personajes Como el Dr. Chewie Que aliviaba todo tipo de males del alma Con una línea de chamois medicinales El personaje nunca salió a la venta Pero fue parteaguas para crear el nombre de la marca Ya que los chamois del Dr. Chewie Destroyían la flora intestinal Por su acidez De ahí Destroyer Y con personajes como Casimeritos Neonatos Chamoi Amiguis Y la Virgencita Please Saltó a la fama Y aquí me hicieron sentir Estoy en mi casa Pero más en mi casa Con sus personajes Amparo conquistó el corazón De niñas Adolescentes Y mujeres en general Con sus creativos y coloridos diseños Grabados en diversidad de productos Como juguetes Útiles escolares Dulces Y accesorios La marca Destroyer Ha sido líder en alianzas comerciales Haciendo pactos con firmas Como Escribe Cartoon Network Amparo 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 Ampar viven sus dos hijas, Minnie y Camila West, su nieta Manola Jiménez y su ex esposo David West. Descanse en paz, Amparo Serrano Espinosa, Amparín.